¿Qué pasa gente? Os tengo este pedazo de vídeo utilizando el Carl Sin Mira en el modo resurgimiento. En este vídeo me saqué el récord de España de la temporada 6 de Kills en el modo resurgimiento. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, os animo a que dejéis un like. Además de que si sois nuevos en el canal y os gusta el contenido, también os animo a que dejéis la suscripción ya que subo dos vídeos diarios y activáis las campanitas. Así que nada, si tenéis algún tipo de idea o algo para un futuro vídeo, os iré leyendo y muchas gracias por el apoyo. Así que vamos a tope con el vídeo. Y si te quieres unir a los directos, quiero que sepas que hago directo todos los días de 9 de la noche a 3 de la mañana. Solo tendrías que ingresar este enlace. Te metes, buscas en Itainseel, te metes en mi canal. Bueno, aquí tendrías mis vídeos, mis mis sonales pasadas. Aquí te transmito, Warzone, mis seguidores. Pam, pam, pam. Te das a seguir, pam. No tengo la cuenta activada, pero vamos. Aquí podré seguirme y a partir de ahí saldría mi cuenta en la parte izquierda donde sigues a la gente. Así que esta sería la forma de unirte a los directos. Además de que tienes el chat aquí para entreactuar. Aquí sale la lista de gente que ha regalado subs. Bueno, la verdad que está bastante bien, así que te animo a que vengas. Y así poder interactuar conmigo y os podré aclarar dudas. Y si te gusta el contenido en YouTube y lo consumes a diario, para que no tengas ningún problema con el tema de las notificaciones, te animo a que te suscribas y cambies de personalizada a todas la campanita para que así te notifique todos los vídeos. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo, drop it into the area, whoop. ¡Suscríbete a todos! 2016,инки. ¡Suscríbete a todos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, Romean! ¡Principiazo y host! ¡Bienvenidos a todos! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Plante 5 ala, no! ¡Suscríbete! ¡FUCH! ¡Suscríbete! 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 ¡Gua! ¡Ajuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!